¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasarela Teens. Para el día de hoy les tengo preparado un programa de semifinales. En la Sub-14 y en la Sub-16 nos encontramos con UniTrinity, desde las canchas del Panamericano. Mientras que en la Sub-16, Banco se enfrenta a Kutz y en Sub-18 Einstein o Mar del Plata. Y abrimos el programa junto al bloque Kutz, desde las canchas de agua. Allí las chicas de Uni se enfrentaron a Trinity. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver Es un catacélico Y la bonita Uau 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 Oh ¡Gracias! 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 ¡A la final! ¡A la final! ¡A este equipo leemos a la final! ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver la semifinal de la Sub-16 desde las canchas del Panamericano, donde Uni vence por ventaja deportiva. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. Mientras tanto, en la otra semi, Kutz pasa en la final tras vencer a Banco Provincia por 2-1. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para concluir con el programa de hoy vamos a ver a la Sub-18 donde Mar del Plata desde las canchas de Lemder vence a Einstein por 2 a 1. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!